¡Qué rico tener a Camilo Montoya en la casita que nos viene a contar sobre La Bosquit! Adita, no vamos a hablar de La Bosquit, vamos a hablar de la fan de la nueva novela de Teremo. ¡Es verdad! Mi querido Angélica Vale ya comenzó y dio el claquetazo de su nueva novela y tú te fuiste a entrevistarla. Exactamente, pero mira, además que es una idea muy chévere, es una idea de ella que la tenía hace rato como digamos guardada, es un as bajo la manga que tenía ahí, se adaptó. ¿Tú no le preguntaste si yo iba a salir con ella en esa novela? Yo lo único que te quiero decir a ti es que cuando estés al aire yo quiero estar haciendo el segmento de novelas todos los días contigo, que organicemos eso, ¿vale? Conversamos con los protagonistas, veamos. Este es Lucas Duarte, un famoso actor de telenovelas. Él se toma muy en serio su profesión, él ha sido una persona que precisamente el medio lo ha hecho un poquito arrogante. Y claro, como a toda una celebridad, lo persiguen y lo adoran sus fans, en especial esta, Valentina Pérez. Es como un pequeño homenaje a todas esas mujeres que de verdad se desviven por una novela o se desviven por un actor o por una pareja de actores que también pasa muchísimo. Esa es la parte más divertida para mí, de ver realmente como cuando tienes algo y te la quieres quitar de encima y es como ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? Entonces va a ser muy divertido. Pero Lucas no está solo, su novia, Salma Beltrán, anda siempre con él y se siente tan famosa como él. Ella cree que sí, que es muy simpática, que se lo merece todo, que ella lo es todo y pues sí, los demás no la ven así obviamente, pero ella está en su mundo, cosa que se hace muy gracioso para ella. ¿Se imaginan ustedes esta parejita de famosos manejados por el mismo manager? Le grito y le reclamo. Sí, le grito y le reclamo porque nunca he salido en la portada de la revista más famosa, ¿no? Entonces yo, pues no te quieren en la revista más famosa, ¿qué quieres que haga? Pero entonces está muy simpático, se presta como a burlarnos de nosotros mismos, lo cual nos parece muy divertido. Además este manager que yo estoy haciendo resulta que él también era actor, pero no tenía la suerte de ellos, entonces está frustradísimo. Entonces de alguna manera los envidia, ¿no? Entonces él quisiera también ser Salma, él quisiera ser Lucas, ¿no? Pero no puede, le puedo ser el manager. Pero la cosa no para allí. En esta comedia, idea original de Angélica Vale, Adriana y Diego también nos divertirán con su amor imposible. Yo estoy obviamente la presidente de esta empresa, heredé todo de mi papá, entonces pues él viene a trabajar y sí, ahí hay un rollo de, ¿no? Me gusta, me enamoro, pero no puedo porque es pobre. Trabajador, humilde, tengo a mi madre, a mi hermano y este tenemos un cafecito y somos una familia muy unida, nos queremos mucho. La producción original de Telemundo está siendo grabada en Los Ángeles y en Miami y son tantas estrellas que casi no caben en esta foto. Me gusta mucho la novela, me gusta escribir el capítulo a capítulo, me gusta mucho cuando, esto es un desafío porque la comedia es diferente, pero esto va a ser muy especial y le tengo mucha fe. Seguro nos identificaremos con esta novela porque al final del día todos somos fans. David Chocarro y yo estábamos en los premios Billboard y vimos a Carlos Santana y nos paramos a pedirle una foto y llegamos los dos así, caro, 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 la mujer de Chocarro grabándonos todo. Señor Santana, ¿se puede tomar una foto con nosotros? Prefiría que no. Y los dos así, la carita, lagrimita y nos fuimos. Tengo muchos. Dime uno, dime dos. George Clooney. Ajá, ¿y el segundo? Robert Downey Jr. Goldie Hawn. Ajá. Soy súper fan de Goldie Hawn y una vez me contestó un tweet. ¿Ves? Yo soy feliz por él. Sí o no. Adita, éxito asegurado, dirección del señor Miguel Baroni. Y conversábamos con ellos y es muy oportuno que ese proyecto se lo haya, digamos, guardado, Angélica, tanto tiempo, porque ahora que los fans siempre han existido, pero ahora con las redes y todo, como que tú sabes más de los fans. Entonces, esta fan es fan desesperada, típica, perseguidora, intensa y pues ahí van a pasar muchas cosas muy simpáticas. Y bien dicen, todos somos fans. Recuerdo cuando estuvimos ahora en Nueva York, en el Upfront, todos nos queríamos tomar fotos con todos los artistas americanos que veíamos como si fuéramos unos fans y estábamos sentados unos al lado de los otros. Siempre que yo vengo a este programa quiero hacerme una foto contigo. Ay, qué lindo, soy tu fan también. Eres excelente, mi Cami. Amigos, vamos a ir a una pausa y enseguida a ustedes les sudan mucho las manos. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.